La mejor manera de sacarle el pelo muerto a tu perro es usando un perno de alambre primeramente y luego usar esta técnica que es con guantes de eso de goma desechable para que salga todo ese pelo muerto que existe. Ahora en el verano que los perros cambian todo el pelo y andan botando pelo por toda la casa es bueno usar esta técnica. Simplemente coger dos guantes de esos desechables y pasarlo por encima y ahí se va cayendo todo el pelo muerto. Luego de eso darle un buen baño con un champú que sea natural que sea bueno para ellos y nada, ya después de eso le seguirá cayendo el pelo incluso, pero se le puede hacer diario o interdiario ese peinado con el guante para botar todo ese pelo muerto. porque ahora en verano es probable que la mayoría de los perros boten toda esa lana. ¡Ey! ¡Eso es para el tuyo! ¿Y esto que hay que hacer? ¿Eh? ¡Lo compré! ¡Taceta! ¡Taceta! ¡Eso es para el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!